A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por tener una participación igualitaria con el hombre en la sociedad. El Día de la Mujer fue celebrado por primera vez en el año 1909, pero fue en Rusia cuando se dio a las mujeres el derecho al voto, un 8 de marzo de 1917, el hecho que daría origen a la fecha de celebración. Este día nos invita a la reflexión sobre las discriminaciones sufridas por las mujeres, convirtiéndose en una fecha en la que se han denunciado y difundido las condiciones de trabajo de todas las mujeres trabajadoras. Ahí van algunos datos. De todas las personas que viven en extrema pobreza, un 75% son mujeres y niñas. Del total de niños que no asisten a la escuela, un 60% son niñas. Durante el 2017, el paro entre las mujeres superó los 2 millones, lo que supone una progresiva feminización del desempleo. Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad laboral. Las mujeres dejaron de percibir por un trabajo igual casi 6.000 euros al año, una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial. Tres de cada cuatro son desempeñados por mujeres. Nueve de cada diez mujeres asumen los permisos y excedencias por cuidado, lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y prestaciones sociales. Queremos añadir otra cifra que nos inquieta. 55 mujeres murieron asesinadas por violencia de género en el año 2017. También premiamos la valentía de todas las personas que han roto su silencio sobre el acoso sexual. Siendo la actriz Alisa Milano con su tweet, si ha sido acosado o agredido sexualmente, escribe yo también como respuesta. La que ha reactivado el movimiento Me Too, yo también. Estas personas abarcan todas las razas, todas las clases sociales, todas las ocupaciones en prácticamente todos los rincones del mundo. Por todo ello exigimos avanzar en la eliminación de las violencias machistas garantizando el cumplimiento del compromiso económico y seguimiento de las medidas acordadas. Incrementar las políticas activas de empleo y exigir planes de igualdad en todas las empresas. Incrementar los recursos técnicos y humanos de la inspección de trabajo y control del cumplimiento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Fortalecer los servicios públicos, especialmente en educación, sanidad y servicios sociales, impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas. Por último, garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores personas dependientes y menores. En este 8 de marzo queremos manifestar la importancia de seguir desarrollando políticas de igualdad para alcanzar la justicia social, el equilibrio y la plena dignidad de las mujeres. Por un planeta 50 al 50 en 2030. Temos el paso para la igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.